¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Qué hermosos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Felices! ¡Para siempre! ¡Así es! Estamos bien contentos porque vamos a destapar... ¡Los pechas! ¡Ajá! ¡Otro nuevo lío pecha! ¡Exacto! Pero viene un... ¡Parten diversiones porque traen... Aquí está el columpio. Columpio, columpio, hamaca para playa. Y su entrada al miniclub. Y hay una resbaladilla con agua. Y aquí está la garganta. Sí, traen a un rinoceronte y una gatita. ¿Quieren destaparla? Y aquí tiene agua. Vamos a ver qué es. ¡Ay! Está bien duro. ¡Listo! ¡Wow! Mira ahí fuimos listos. ¡Vamos a armar todo! Miren, aquí está la rinocedora Vamos a conocerla Hola chicos Me siento bien por el ajá que me asaltaron Miren, tengo aquí mi marquita Entré como otra mi hijita Yupi Hola, yo soy una gatita Muy bonita Bueno chicos, nos vamos a armar y ahorita Vemos como quedar todo armado Vamos Listo hermosos, quedó armado Está padrísimo, ¿verdad? Sí, miren, se les anda Vamos a ver cómo se tomó la gatita Y acá la rinoceronta Está colombiano Y su papelito Para que la gatita Se ponga en el papelito En arena O se quiera cortar A tomar el sol Miren, esta ya se quiere bajar A ver, vamos a bajarla También se quiere resbalar al agua Al agua patos Al agua patos Al agua patos Ay, estoy media gorda Ay, 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 soy muy pesada Ay, ay, ay ¡Listo! Yupi Bueno, la gatita se quiere subir a la salgadita Y aquí estamos en la salgadita Chicos, ¿qué les pedimos? Chicos Quiero dejarme buscarla en esta casita tan divertida Chicos Bueno Déjenme nomás les comento tantito Que aquí está mi cabaña Ok Ahí está mi cabaña Y aquí es donde se duerme, ¿verdad? Y aquí es donde está el airecito El fuego Para que no le dé tanto frío A ver si me vaya a quema Sí, pueden estar acá en la azotea Pueden estar por aquí Bueno, es que ahora busco a la hamaca Tirada de pan Miren Yupi, yupi, yupi Yupi Mira, ya sé que desvala ¡Uh! ¡Upa! Yo tengo hambre Voy a comer mis croquetas Ahora voy a hacer un poco de ejercicio Una Dos Tres Cuatro Ay, tengo mucha sed Miren mi bulecito de agua Glug, 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 glug Métete a mí Vamos a ver una puerta Ahora sí, chicos Ramos y salimos de nuestra casa de la playa Y ahí es nuestra casa de la playa ¿Qué es lo que está? Miren, mamita que es Miren, chiquita Miren, chiquita Miren, chiquita Miren, chiquita Bueno, chicos, ¿por qué les haya gustado las casas? Vengan, chiquita Nos vemos en nuestro próximo video Adiós Miren, chiquita Miren, chiquita Porque nos vemos en el próximo video Miren, chiquita Miren, chiquita Miren, chiquita